Y ahora sí al ritmo de Maluma, vamos a empezar. Ándale, mírala cómo se prende, porque... Mira, Shani, esto significa que el cuerpo sabe que es viernes. Que es viernes, y el cuerpo lo sabe, pero... Échale la música, nada más dos segundos para que... No puedo hacerlo, entonces. Piso, piso, como esa vez, ándale. Gusanito, ándale. Gusano. Ya tú sabes. Como no hay gusano, se acabó tu hora de la bailada. Vamos a empezar ahora sí, Eder, con los espectáculos. Un placer estar contigo en este viernes, que el cuerpo lo sabe, y es viernes de divertirse y de tirar rostro. ¿A quién mataron en redes sociales? Eso me parece lamentable, Choco. Resulta que a Christian Bach. Es que ya cualquiera en realidad se le hace sencillo, fácil o divertido, que me parece que no tiene nada de divertido, maté a alguien en las redes sociales, y le pasa esta semana a Christian Bach. Qué horrible, imagínate la preocupación para Humberto, para Sebastián, para su otro hijo, para la familia. Qué terrible. Pues platicamos precisamente por esta situación con Humberto y con su hijo Sebastián Zurita, y esto fue lo que respondieron. Yo ya sabía lo de que la habían matado a pobre de mi mujer, la mataron. Y luego alguna vez también me vi muerto, yo también. Entonces, pues, digo, yo no sé cómo lo tome la gente y qué pase con ese tipo de noticias, porque son muy alarmantes en un momento dado. Pero nosotros, bueno, afortunadamente siempre estamos en contacto, entonces sería difícil que se muera sin que yo lo sepa, la verdad. Ya me mataron como 20 veces a mí también. Pues mira, no, es parte de, creo que, no sé, hay gente que le gusta llamar la atención por lo mórbido, qué lástima. Creo que ahora las redes sociales, como los medios, son armas de alto poder, entonces qué mejor que usarlas para buenas cosas en vez de malas. Entonces hay que buscar más bien fomentar eso, ¿no? Hacer, como diríamos, para ahí el cambio nosotros mismos, tratar de buscar eso y cerrarnos ese amarillismo que no nos sirve de nada, ¿no? Al final se desmiente. Pues mira, ya por lo menos estamos más tranquilos y sabemos que solo fue un rumor horroroso. Afortunadamente, ¿y qué ya haces en estos rumores? Porque son muy, muy, muy lamentables. Oye, pero cambiando de tema, fíjate que hace unos días fueron a comer esta bonita pareja que son Vince Miranda y Marcela Aguirado a la condesa. Pues resulta que entraron a un restaurante y cuando salieron le entregan la camioneta a mi Marcelita Aguirado, los del Ballet Party. Tienen que ver la camioneta porque se la deshicieron la camioneta. Tenemos aquí las imágenes y esperemos que se lo resuelvan muy pronto porque eso no puede ser, porque primero habló con el establecimiento y le dijeron, no, es que nosotros somos aparte. Que el restaurante se hizo a un lado, ¿eh? Pues sí, pero entonces, ¿cómo? Y se hizo completamente, pero uno también deja eso porque llegas a algún lugar y empeñas un poco parte de lo que traes. Pero bueno, vamos a escuchar. Vean las imágenes. ¿Cómo va todo este proceso con el accidente que hubo? ¿Ya se hicieron respuesta? No, pues no. En realidad, después se pusieron en contacto conmigo, dinos en lo que te podamos ayudar, pero pues en realidad ya no había mucho que hacer porque ya mi seguro cubrió todo, se hizo cargo el seguro. El Ballet Parking, literal, para no hacerles el cuento largo, chocó la camioneta y se fugó. Cosa que entiendo, los accidentes suceden y hasta el hecho de que se haya ido lo entiendo porque somos humanos y te puedes asustar y decir, no sé qué va a pasar, mejor me voy. Lo entiendo. Pero la manera de reaccionar del restaurante fue lamentable, la manera de proceder, que me avisaran dos horas después y yo sentada en su restaurante consumiéndole, está todo mal. Salgo del país por motivos de trabajo, no le podría dar seguimiento. En realidad, el motivo de que lo haya compartido es para contarle a la gente que tengan cuidado. ¿Tú de alguna manera también meter un poco de presión al restaurante? Pues mira, lo que nosotros queríamos era presionar un poco para que el restaurante y la empresa de Ballet Parking se den cuenta que no está bien y para que no vuelva a ocurrir. No es tanto como para castigarlos, no se trata de eso, se trata simplemente de que tengan una área de oportunidad, de que mejoren. Pues sí, tienen toda la razón. Aparte, digo, se tendría que hacer el cargo los del Ballet Parking. Por supuesto. Que no se supone que tienen... Porque aparte le deshicieron el coche, o sea, no fue un rayoncito, Chocó. Sí, no, no, no. No fue un golpecito que sale ahí con polis, ¿no? Un banquetazo, ¿no? Nada sale con nada. No. Qué cosas. Pero bueno, ayer dos horas de la isla lo disfrutamos, pero salió mi Vero. Y yo te digo que con toda la razón, porque sí se les puso medio soberbia y medio pesada. Ya no tenía nada que estar haciendo ahí, Vero, porque aparte nada más yo la veía sentada como Carlita Díaz, sin hacer nada. No, pero ya no, lo que pasa es que se vea lastimada. O sea, de 20 pruebas creo que le entró a dos. Entonces, qué bueno que salió, perdón, es mi opinión. Vamos a ver lo que di por ahí. Pero de una se quería ir, porque siente que se está... Yo ya estaba muy cansada por el hecho de que nada más estuve una vez en Playa Alta. Ya estos últimos capítulos me veo ya demasiado demacrada, demasiado flaca. También yo salí con puntadas del reality, entonces también eso nunca me ayudó totalmente. ¿Qué aprendí en la isla? O sea, ser paciente, ¿no? Yo soy una persona con poca paciencia, soy una mujer con carácter muy fuerte. Yo pude haber nominado a alguien más fuerte si quería quedarme, ¿sabes? Y no lo hice, ¿por qué? Porque creo que el equipo estaba bien conformado. Acaba de llegar Jorge y Pepe, que también eran elementos fuertes, y no quería como nada más por yo quedarme, pues debilitar al grupo. Mis favoritos son el perro, Jorge Lail, de hombres. De mujeres, Ana La Salvia es mi favorito. Pues yo creo que es la única que dice eso, pues. Sí. No, porque la mayoría de la gente le cae mal al perro y le cae mal a Ana La Salvia. Pero bueno, iremos viendo qué pasa. Yo creo que se podría desatar algo ahí entre el perro y Ana La Salvia de pleito con sus compañeros, ¿eh? Porque si se caen mal con el resto, es por algo, seguramente. Y Pepe Díaz me cae muy bien, fíjate. Pepe Díaz... De ese equipo me parece que es el más... No, no, pero ¿por qué no se mete en roca? Como dos veces, Choc. Pero es mejor. Tiene tanta gente clavada, ¿verdad? Yo prefiero que nos den un poco de más materia para platicar. No, a mí sí me cae bien Pepe Díaz, no lo conozco, pero bueno.